Hola, soy Vanessa M. Suárez, High Stylist de ArtLab y hoy vamos a aprender a hacer un falso bob con ondas años 50. Con una tenacilla mediana marcaremos rizos por toda la cabeza, cogiendo secciones del mismo tamaño. Cepillaremos el cabello para deshacer el rizo. Iremos creando las formas con un peine y marcándolas con unas pinzas. Hacemos una trenza floja respetando la textura que hemos aportado al cabello. Retorcemos la trenza hacia el interior y la fijamos con horquillas. De esta manera creamos el falso bob. Este look me gusta realzarlo con un make-up años 50, donde destacaremos los labios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!